Hola bienvenidos al canal, estamos aquí en un nuevo video de GTA V y hoy vamos a ir a tunear el nuevo auto que salió hoy martes como lo es aquí en World Talk, el Ocelot Arden, aquí lo tenemos bastante bastante guapo, vale millón ciento cincuenta mil es un deportivo clásico chicos, vamos a ver si le podemos poner algún tipo de arma porque esto se puede tunear en el centro de operaciones móviles aquí lo tenemos por dentro chicos, bastante normalito por dentro, vamos a salirnos y vamos a verlo por fuera aquí está, vean que guapada de auto clásico, es un clásico en toda regla, así que vamos a proceder a hacerle un par de pruebitas aquí a ver que tal va, bueno el sonido está bastante bien, tiene una metralla ahora, ahí la tenemos bueno, bastante bastante normalita a ver nos está llamando Lester no me joda mucho Lester vamos a meterla al centro de operaciones móviles, decirles chicos que no viene con la ametralladora nosotros cuando lo metemos al centro de operaciones podemos ponerle la ametralladora bueno, la verdad no sé cómo se le puso porque cuando lo compré no podía usar la ametralladora pero lo metí un momento al centro de operaciones móviles sin hacerle nada y de repente apareció la ametralladora así que lo metemos al centro de operaciones móviles chicos y vamos a ir procediendo con el tuneito aquí lo tenemos, blindaje a tope frenos a tope, ahí está parachoques, vamos a ver que parachoques le ponemos a ver esto está muy cerca aquí vamos a ver, este no me gusta a ver, este no está mal a ver, frontal tuneado me gusta este vamos a dejarle este vamos a ver el parachoques trasero a ver me gusta este, vamos a dejarle ese chicos el motor ajustes del motor, nivel 4, ahí está cubiertas del motor bueno, están bastante guapas las que trae vamos a ver si le podemos poner una de color secundario oh, está mejor esta aquí con el color secundario, ahí está vamos a ver que más le podemos hacer el escape bueno vamos a darle este el oval guardabarros ok de color secundario ahí está el capó liso no, liso no me gusta vamos a ponerle a ver este está bastante guapo este tuneado no está mal este no sé no me convence vamos a ponerle este tuneado ahí está el claxon no las luces los faros de xenón ahí está kit de neón completo y luego vemos el color la cubierta a ver este nunca me ha convencido este es el más malo de todos a ver a ver este no le veo mucho a ver reserva natural a ver cuál me gusta fractal del desierto yo creo que vamos a dejar este porque no veo otro mejor a ver este no vamos a dejarle este fractal del desierto a ver qué tal va prevención de pérdida y robo matrícula pintura color principal quería ponerle un metálico de oro pulido así oro pulido ahí está y de color secundario quería ponerle un metalizado a ver esa raya no me convence pero nada quería ponerle un color bastante chillón a ver este rojo a ver a ver a ver a ver a ver a ver esta va a ser una combinación muy pero muy pero muy rara y no me está convenciendo el dorado naranja chillón amarillo de carreras amarillo melón a ver vamos a dejarle este amarillo chillón de carreras y le vamos a quitar este de color principal que no me convence pero para nada a ver de hecho no me convence la cubierta vamos a quitarle la cubierta a ver dónde está cubierta 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 aquí esa cubierta a mí no me convence pero es para nada yo creo que lo vamos a dejar sin cubierta chicos esa cubierta a mí no me convence ahora sí se ve más guapo el dorado a ver vamos a ver la pintura aquí está metálico me gusta más este diré a ver ahí color secundario vamos a ponerle un mate no vamos a ponerle un metalizado a ver este ahí está el verde lima ahí lo tenemos me gusta me gusta está bastante guapo a ver vamos a ver emblema de la crew a ver si se ve bien el emblema bueno vamos a ponerlo sin emblema vender cuesta bastante bastante menos de lo que nos costó alerón este me gusta este me gusta más y este me gusta menos me gusta más este vamos a ver este a ver la suspensión deportiva ahí transmisión super transmisión esa es nueva esa es nueva a ver turbo tuneado ahí está ruedas las ruedas están ahí vamos a ponerle una de lujo o de deportivo vamos a ponerle una de deportivo a ver a ver que rueda le ponemos esta me gustan vamos a dejarle estas la GT1 vamos a ver el color podemos ponerle un verde un dorado yo creo que dorado no hay voy a ponerle un verde verde lima ahí está ahora sí neumáticos si se ve bien a ver antibalas humo podemos ponerle un amarillo para combinar con el dorado ahí está ventanillas de limosina como siempre me gustan a mí y vamos a salir a la calle chicos de una vez salir del búnker ahí está vean qué guapa me quedó no sé ustedes chicos díganmelo en los comentarios a ver qué tal les pareció el tunero de este auto porque a mí me encanta está bastante bastante guapo no le pudimos hacer nada a las armas creí que se le podía poner algún otro tipo de armas pero nada que ver así que vamos a ver qué tal va tú quita bueno ya lo destruí ya le hice un manchón de corre bastante corre bastante bastantito corre va bastante bien bueno para ser un deportivo corre bastante se controla bien así que chicos vamos a ir despidiendo el videíto si les ha gustado el video suscríbanse denle like compartanlo eso me ayuda bastante a seguir creando este contenido hasta pronto